Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión. Estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades previas. Querido La Torre, Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un placer. Firmo todo lo que dijiste, partido con mucho nervio, con mucha expectativa. Empiecen a mover las piezas. Después los técnicos comiencen a poner en campo lo que han imaginado en la previa de este partido. Ahí están, señores. Los jugadores entran al campo de juego y la gente se pone de pie para recibirlos y alentarlas. Gracias. La orden del juez. El partido en marcha hacia toda América por YPN. Rosario Central contra Lanús. Montoya. Rubén. Rubén. Revientan el balón. Montoya busca atacar por el lateral. Rubén. Siguen sin poder convertir. Erran todo lo que se les presenta. Pusieron contra las colas al rival generando muchísimas situaciones claras de gol en estos últimos minutos. Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades. Porque sabemos que los goles cerrados los pueden lamentar al final. Zan recupera la pelota. Veo que están jugando más por los costados. Sí. Iba a decirle exactamente lo mismo. Y hacen bien. La defensa está demasiado cerrada. Es una buena forma de abrir huecos. Pase largo al hueco. Llega tiempo para despejar. Busca a los delanteros con un pelotazo. Decide abrirla por la derecha. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Está atento para rechazar. ¡Bis de manos! ¡Bis de manos! La cruza en el medio. Montoya. Torta y recupera. Impecable. Todo muy parejo entre ambos equipos. ¡Qué bien se escapó! ¡Recibe el parque! ¡Ahí está! Estuvieron cerquita de marcar. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Martínez. Martínez. Montoya. Gran esfuerzo por recuperar el balón. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. La tira lejos de su campo. Tira un pase largo al vacío. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gol! Lanús metió una contra letal. Sorprendió a todos. Ese es el peligro de perder la pelota en ese sector. Te das muy abierto. Y si encima el rival aprovecha cada ventaja que le das, el margen de error se reduce muchísimo. Volvemos con el marcador. ¡1-0! Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir. ¡Gol! 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 ¡Ahí está! ¡Qué día tiene Tarjero! Está atajando octavo todo lo que le llega. Excelente atajada, ¿eh? Pero es muy pobre la actuación de la defensa. Despeja sin complicaciones. Abraza que de manos. Rubén. Se acabó, señores. Final de la primera mitad. El marcador indica 1-0. En los próximos 45 minutos habrá mucha emoción seguramente. Es cierto, no fue una actuación muy convincente, pero este equipo puede dar mucho más. Tiene tiempo y capacidad para empatar. Y hasta para dar la vuelta. ¡Estado listo! ¡Complemento en marcha! Rosario Central se fue al descanso perdiendo por un gol. Y seguramente no estaba en sus planes. Ahora tiene que encarar este segundo tiempo con otra mentalidad. Porque si se anima, lo puede empatar y hasta ganar. La manda hacia adentro. Montoya. La juega hacia arriba. Atención, pelota al área. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posición. Martínez. Montoya. Emiliano Vecchio. El fastidio que debe tener. Antes de que le llegue la pelota, ya tiene un hombre primereándolo. Está bien lo que hacen. Si no lo ahogan en esa zona, va a tratar de encarar y llegar hasta el fondo. Y sabiendo cómo juega, lo va a conseguir. El árbitro le da un tiro libre peligrosísimo. El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Hubo una falta de comunicación y de concentración total. Era lo único que podía hacer para evitar el golpe. Camiseta, ahí está. ¡Qué buena atacada del uno! El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. Montoya. Martínez. Emiliano Vecchio. La juega por la derecha. Montoya. Muy buen control. Uy, 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 sí pasaba. Menos mal que el defensor le tiró el cuerpo encima. Porque si no, se entretuvo con la pelota. No levantó la cabeza y la perdió. Así no sirve. No sirve. Pasó muy bien. Ahí está. Hay que reconocer el gran esfuerzo que hizo. La gente igual le reconoce el esfuerzo y hace bien. Estamos casi en el último cuarto de hora de juego. Montoya. Montoya. Martínez. Rosario Central, a esta altura, ya no puede darse el lujo de malograr ocasiones. Pelotazo largo a dividir Abre la defensa con un pase entre líneas Al ver que el equipo rival no te lastima A veces te tentas en arriesgar de más Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota Rubén Viene complicada la mano para este equipo Quizás puedan tener una chance más En el fútbol nunca se sabe Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea y buscar el empate La juega bien lejos Linda posibilidad Y se escapa nomás, ahí va Es un pase que rompe ¡Ay, está! ¡Está! ¡Gol! Y el partido está empatado Queda muy poco tiempo El estadio está que explota Rosario Central Rosario Central El árbitro, el árbitro, el árbitro marca el final ¡Gol! 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 ¡Gol!